Doy gracias a Dios en esta mañana por el privilegio que me concede de estar aquí en cabina de radio NC Pentecostés para predicar la poderosa palabra del Señor. Ok, ya sé. Aleluya. Vamos a predicar la poderosa palabra en esta hermosa mañana con la ayuda del Señor. Dios bendiga a los hermanos que nos están sintonizando, también a los amigos que nos están sintonizando. Sean bendecidos en el nombre poderoso del Señor. Sin pérdida de tiempo, en esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado, vamos a predicar la palabra del Señor en el libro Los Salmos. En su capítulo 100 hasta el 6. La palabra de Dios la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice de la siguiente manera. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Vení ante su presencia con regocijo. Reconocé que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entra por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre amado, en esta mañana, Señor, me presento delante de su presencia, Señor amado. Con el propósito de poder predicar su palabra. Bendíceme, Señor, desde la cabeza a los pies. Padre bendito, te daré la gloria y la honra, Señor. Porque tú has sido un Dios de misericordia. Porque tú eres un Dios real. Porque tu misericordia nos ha fortalecido, Señor poderoso. Y en esta mañana, Señor, venimos solamente con el propósito, Señor. De poder llevar su poderosa palabra a todos los hermanos y amigos que nos están viendo, Señor, por esta radio. Bendíceles en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo, el que murió. El que vino hace más de dos mil años aquí a la tierra. Para darnos la vida y vida en abundancia. Por eso la honra y la gloria es para el Hijo Jesucristo. El Hijo del Dios poderoso. A él sea toda la honra, a él sea toda la gloria. Por los siglos de los siglos, sea bendito el nombre poderoso de Jesucristo. El Dios que tiene toda la autoridad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. A usted sea la honra y la gloria. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, quiero decirle que por tema le he puesto a este mensaje, alabanzas a Jehová. Porque a veces, amado hermano, el hombre en los tiempos que vivimos es lo menos que a veces le damos a nuestro Dios. Miramos que David, este salmista David, aunque este hombre falló delante de la presencia de Dios. Pero no se olvide que dice la Biblia que fue hecho conforme el corazón de Dios. Así como este hombre falló también, escribió algunos libros. Miramos este libro, los salmos, donde David da alabanzas a Jehová, nuestro Dios. Porque sabemos que el hombre, mientras pise esta tierra, el hombre es pecador. Por lo tanto, David vino a este mundo. Y también él fue pecador y le falló a Dios. Pero recordemos que fue hecho conforme el corazón de Jehová. Ahí estaba la presencia de Dios en ese hombre. Y este hombre demanda a través de Jehová, de que dice la palabra, ahí en el número uno de los salmos. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Miramos que nuestro Dios los demanda para que el ser humano, hoy en día, pueda cantarle alabanza a nuestro Dios. Tenemos que reconocer cada día que nuestro Dios le agrada de que usted y yo, de que el mundo en general, cuando el hombre no ha llegado a conocer a Cristo, pues el hombre anda en tinebla. Pero cuando el hombre ya llega a la luz de Cristo, ya todas las cosas son diferentes. Pero a veces nosotros, y me voy a incluir yo, porque también cada momento a veces le fallo al Señor. Pero a veces vamos a los templos, a las cuatro paredes donde nos congregamos. Y a veces no queremos decir un gloria a Dios. A veces no queremos decir un aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor nos demanda a través de su palabra, cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Tenemos que estar bien sabidos, que nosotros tenemos que cantarles alabanza a nuestro Dios. Porque Él lo demanda a través de estos salmos, para que usted sepa que tenemos un compromiso con nuestro Dios. De abrir nuestra boca y poder cantarle al Dios Todopoderoso. Bendito sea su santo nombre. Sabemos que el Señor ha sido más que bueno con las familias. Y Dios ha establecido que el hombre y la mujer pueda darle alabanza y gloria a Él. Santo, santo es el Señor. Pero hoy es lo que menos se mira en las iglesias. Porque cuando a veces el hombre llega a los templos, Cuando nosotros llegamos a diferentes iglesias, a veces miramos que uno o dos o tres personas son las que alabanzan, cantan alabanzas a Dios. Somos pocos los que dicen gloria a Dios. Somos pocos los que dicen aleluya. Por lo tanto, amados hermanos, que nos quede grabada esta palabra en nuestros corazones. Para que cuando nosotros lleguemos a los templos, adorar al Creador del Universo. Venga la palabra en nuestros corazones. Y nos diga que tenemos ese compromiso de agradecimiento con nuestro Dios. De decir gloria a Dios. Oh gloria sea el hombre poderoso de Jesucristo. Porque sabemos que no podemos pagarle a nuestro Dios con nada de este mundo. Usted y yo podemos pagarle. Pero por lo tanto, a veces nos creemos muy importante que somos julanos de tal en los templos. Y a veces nos sentamos y el predicador está predicando. Y le está diciendo, digan gloria a Dios. Y a veces a nosotros los dentro por un oído y por el otro nos está saliendo. Porque nos creemos importante. Quiero decirte, amados hermanos, que me sintonizas en esta mañana. Que solamente Jehová nuestro Dios, solamente el Hijo, solamente el Espíritu Santo de Dios. Son los importantes aquí en este mundo. De ahí todos seres humanos venimos a valer absolutamente nada. Pero el Señor se merece la honra y la gloria. Por eso tenemos que darle adoración. Por eso tenemos que cantar alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Es algo que tiene que nacernos de adentro de nuestro ser. Para que nosotros podamos estar siempre agradecidos con Jehová nuestro Dios. Y cuando digo Jehová nuestro Dios, me estoy siempre refiriendo a las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque a veces nosotros creemos cuando le damos la gloria al Padre. A veces pienso yo que cree a veces alguien que solamente a él se le da la honra. No, nosotros los creyentes, los pentecosteses, creemos en la Trinidad. Alabamos y bendecimos el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito sea su santo nombre, Señor, en esta hora. Por lo tanto, tenemos nosotros que siempre estar alegres y contentos cuando adentramos a la casa del Señor. Para poderle dar alabanza, para gozarnos en la presencia del Dios Todopoderoso. Alabado sea su santo nombre, quiero decirle que en los tiempos de los 70 conocí a un joven que caminaba por las calles y este joven cantaba canciones mundanas. Ese hombre se sabía todas las canciones, creo yo, porque cantaba una y agarraba la otra y seguía la otra. Y este joven cantaba, pero cantaba canciones desagradables delante de la presencia de Dios. Pero hubo un día que Dios tocó su corazón y cuando lo vine a encontrar, este muchacho ya había aceptado a Jesucristo. Y este hombre, yo le hice la pregunta y le dije, amado hermano, lo conocí cuando andaba en las calles ahí cantando canciones que no le agradaban al Señor y ahora lo veo que no canta alabanza al Señor. Porque a veces nosotros nos olvidamos del primer amor de nuestro Dios cuando Dios nos toca el corazón y aceptamos a Jesucristo como único Salvador. La primera vez nosotros hacemos todas las cosas con amor y con agradable adelante de la presencia de Dios. Pero según el tiempo va avanzando, nos vamos olvidando del Dios Todopoderoso, del Dios que nos restauró, del que nos levantó donde íbamos caminando ya a la tierra porque ya solo nos tocaba la muerte. Pero ahora que tenemos vida y vida en abundancia, nos olvidamos de darle la alabanza al Dios Todopoderoso. Aleluya, hay poder en la sangre de Cristo cuando yo vine al Señor por primera vez. Quiero decirle que caminaba como unas 10 millas con una grabadora como de medio, como de 25 libras en mi espalda y no me cansaba de ir adorando y cantándole al Señor Todopoderoso porque era el primer amor que había entrado en mi vida. Pero ya al tiempo después me fui olvidando de la misericordia de Dios que me había levantado, que me había puesto en lugares celestes para que yo pudiera resplandecer. Pero Dios quiere siempre que nosotros estemos ahí, que no perdamos ese primer amor porque ese primer amor es el que quiere Dios que usted y yo tengamos cada día delante de la presencia de Dios. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en el nombre glorioso del Señor. Alabado sea su santo nombre, por eso, amado hermano, siempre lleve en su corazón la alabanza continua delante de la presencia de nuestro Dios porque Dios nos habla a través de su palabra. Cantad alegres a Dios habitante de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Tenemos que venir delante de la presencia de Dios con regocijo, con alegría porque hemos conocido a un Dios real, a un Dios de misericordia, a un Dios que nos ha transformado. No porque nos han dicho, sino porque usted y yo hemos cambiado nuestro ser de vivir. Porque si fuéramos como en los tiempos que no habíamos conocido al Señor, ya estuviéramos bajo de tierra. Pero por lo tanto, la misericordia de Dios nos ha levantado y estamos en pie para la gloria y honra de nuestro Dios. Por eso tenemos que llegar a los atrios del Señor con regocijo, servir a Jehová nuestra alabanza con gozo y que salga de nuestros corazones. Porque a veces lo hacemos, adorar a Dios, pero nuestros pensamientos están afuera en lo material. Dios no quiere que usted haga esas cosas. Dios quiere que usted se centre cuando va a la casa del Señor para que Él sea glorificado en su vida, para que usted sienta la bendición de lo alto, para que su alma se regocije delante de la presencia de Dios. Dios, alabados en el nombre del Señor, yo quiero decirle en esta mañana, que cuando el hombre le da el primer lugar al Señor, se regocija el alma de cada uno de nosotros, porque Dios derrama bendición sobre nuestra vida y el alma de nosotros se goza al entrar en la presencia del Señor. Y le hemos orado al Señor por este programa para que sea de bendición a sus vidas, para que usted se deleite en la presencia de Dios y pueda usted bendecir la presencia del Dios Todopoderoso. En este es su programa Voz de Salvación, porque el motivo es no solamente de predicar por predicar, sino para que usted se reconcilie, para que usted que es amigo pueda aceptar a Jesucristo como salvador de nuestra vida, porque en Cristo Jesús hay transformamiento de cuerpo y de espíritu para la gloria del Señor. Dios, alabados en el nombre poderoso de Cristo, y dice en el 3, reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Alabados en el nombre del Señor, pueblo somos y oveja de su prado. Por eso nosotros estamos dentro del redil de Cristo y tenemos que estar siempre creyéndole al Dios Todopoderoso. Somos ovejas de nuestro Dios. Alabados en el nombre de Cristo, somos ovejas delante de la presencia de Dios, pero sabemos que también tenemos que pagar un precio delante de la presencia de Dios, porque también hay muchos que se hacen pasar por cristianos y solamente van cada vez, una vez al mes, o solamente una vez por semana. No, amado hermano, no, amado amigo, así no funciona esto. Tenemos que sacrificar nuestro cuerpo en sacrificio a nuestro Dios para que seamos bendecidos por la misericordia de nuestro Dios. Tenemos que estar siempre en comunión con nuestro Dios para que ahí viva el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, para que haya gozo, para que haya paz, para que haya muchas cosas en este cuerpo. Tenemos que sujetarlo a Dios porque quien se encarga de administrar esta vida se llama Jesucristo, Espíritu Santo de Dios. Pero la alabanza debe de existir de nuestro corazón con amor delante de la presencia de Dios porque sabemos que somos creación del Dios Todopoderoso y estamos en esta tierra no porque usted quiere, sino por la misericordia de Dios. Y tenemos un compromiso un día que tenemos que llegar a la presencia del Dios Todopoderoso y sería una vergüenza que nosotros los presentáramos sucios delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, tenemos que darle alabanza, tenemos que darle adoración, tenemos que cantarle a nuestro Dios, tenemos que agradar al Señor de una o de otra manera, pero tenemos que agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios para que Él pueda estar cien consciente que usted es hijo de Él. bonito es cuando lo aprueban a uno cuando usted va a la escuela y le dan un examen para que usted pueda anotar para saber si usted ha pasado el año y qué bonito es cuando agarramos el examen y miramos que si somos aprobados que continuamos de un lugar a otro escalando es alegría para el uno pero quiero decirte que es más lindo estar en Cristo y poder escalar y que seamos aprobados por el Dios Todopoderoso pero tenemos que empezar desde muy abajo tenemos que empezar desde muy abajo escalando cada poco cada momento ir escalando porque tenemos que hacernos solo una cosa tenemos que hacer infinidades de cosas para poder agradar a nuestro Dios tenemos que congregarnos tenemos que hacer tantas cosas más que Dios quiere que a veces no lo hacemos pero la misericordia de Dios siempre nos fortalece y nos ayuda pero tratemos cada día de poder tener agradado al Dios Todopoderoso Aleluya y tenemos que empezar con la alabanza a nuestro Dios tenemos que cantar con libertad porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad para alabar y para bendecir el nombre de Cristo gloria sea gloria sea el nombre poderoso del Señor en los tiempos de la década de los 70 cuando todavía no me había convertido al Señor cuando el diablo me andaba para allá y para acá llegaba a lugares sucios y miraba aquellas cosas que se hacían con autoridad porque el diablo les pone autoridad para toda cosa pero quiero decirte que ahora que estamos en Cristo no tenemos la autoridad para adorar y para bendecir a nuestro Dios por lo tanto Dios demanda de cada uno de nosotros que podamos alabar y bendecir al nombre poderoso de Cristo con autoridad porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad para poder adorar y bendecir el nombre de Jesucristo aleluya sin los tiempos antiguos usted hacía cosas desagradables ahora tenemos que cambiar tenemos que cambiar nuestro lamento en baile para la gloria de su nombre tenemos que hacer lo mejor para Dios porque las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús gloria es el nombre de Cristo quiero decirle que a veces me siento apagado pero cuando me acuerdo de adonde Dios me sacó cuando a veces me encuentro adorando al Señor que no quiero abrir mi boca y cuando me acuerdo cuando andaba esclavizado allá afuera por el enemigo me acuerdo que yo hacía cosas desagradables a Dios y ahora digo yo que estoy haciendo y ahí siento la presencia de Dios y puedo alabar y bendecir su nombre puedo cantar con autoridad puedo danzar a veces con un pantero que siempre uso para adorar el nombre el nombre del Señor porque hay que reconocer de donde nos ha traído nuestro Dios y a veces estamos ahí parados estáticamente que nos queremos gloria quiero decirte que se fija uno cuando adentro a las congregaciones aquel relajo aquel murmullo quiero decirte amado hermano que hay que tener referencia al Dios todopoderoso Abacudo 20 dice calle toda la tierra delante de la presencia de Dios el hombre que es sumicio a la presencia de Dios tiene que tener respeto donde está adorando y bendiciendo su nombre pero ahora en los templos se mira aquel regocijo que caminan para allá que andan por acá que hacen tantas cosas que no hay referencia ahora a la presencia del Señor quiero decirle que yo aunque me encuentre mal de salud pero yo no me levanto porque he creído en un Dios poderoso y tenemos que guardarle respeto al Rey de Reyes y Señor de Señores aunque no lo miremos pero si podemos sentir la presencia de Dios por lo tanto aunque usted no lo vea pero usted siente la presencia de Dios tenga el respeto al Señor y no haga las cosas que no son agradables a nuestro Dios pero esto se está perdiendo hoy en estos tiempos ahora el mundo se ha idolatrado en las cosas que no son agradables a Dios la iglesia ahora está modernizando a su manera pero quiero decirle que Dios tendrá que hablar a través de sus hijos tendrá que decirle lo que está haciendo a veces el hombre malo delante de la presencia de Dios aleluya hay poder en la sangre de Jesús hay poder en el nombre glorioso de nuestro Dios que bueno es adorar el nombre del Señor y dice en el cuatro entra por sus puertas con acción de gracia por sus actos con alabanza alabarle bendecí su nombre tenemos que entrar por las puertas con alabanza y bendecir su nombre porque no vamos a las congregaciones para quedar bien con los hermanos con los pastores con los ancianos con los diáconos con los jugieres no vamos porque Dios ha hecho la obra en nuestros corazones y desde que nos encaminamos y entramos a la puerta de aquel edificio tiene que venir eso a nuestras mentes y decir vengo a adorar al Dios todopoderoso no importa si me critica no importa el hermano si habla de mí pero yo vengo con un corazón como David a adorar y a bendecir su nombre porque David demanda a través de las escrituras que cantemos alabanza a nuestro Dios con alegría y con regocijo así tiene que decir su alma cuando usted se encabine cuando usted entre a los satrios del Señor porque ahí envía Dios bendición a nuestra vida ahí nosotros podemos sentir gozo si vamos con problemas y lo dejamos ahí en la puerta y ahí viene el Espíritu Santo de Dios y te va gobernando ese cuerpo te lo va gobernando porque tú no puedes gobernarte por ti mismo quien te gobierna es el Espíritu Santo de Dios y ahí empieza a transformarse el hombre y ahí el hombre ya empieza a poder adorar el nombre de Cristo ahí el hombre empieza ya a cantar alabanza al Señor y el alma se regocija porque ahí está el Espíritu Santo de Dios ahí es donde se cumple este Salmo 1 donde dice venida cantada alegres a Jehová aleluya hay poder en la sangre de Jesús por eso nosotros quiero decirles que siempre aunque estemos enfermos aunque nos sintamos cansados porque quiero decirles que todo mundo se cansa todo mundo se cansa pero así con ese cansancio le decimos al Espíritu Santo de Dios fortaléceme Señor y ayúdame para estar en esta noche en el servicio para gozarme en tu presencia y ahí entramos al avivamiento cuando ya nosotros estamos allá adentro ya todo se nos quita porque eso es el enemigo que le pone a usted en su casa mira estás cansado no puedes ir a la iglesia hoy tú te congregas siempre oh Santo es el Señor quédate este día puedes ir mañana pero vamos perdiendo vamos perdiendo el caminar con Dios porque si usted se fija que si en su trabajo hoy no hizo lo que iba a hacer ahora y lo deja para mañana mañana es el tiempo usted lo ocupa en lo que iba a ser un día antes así es la vida del cristiano en el Señor si usted no va a la iglesia ese día ya lo perdió esa cosa ya no la tiene en su corazón por lo tanto esfuerce ese amado hermano para que usted pueda gozarse cada día en la presencia de Dios y podamos nosotros cada día ir escalando un escalón más para la gloria de nuestro Dios y podamos ser aprobados delante de su presencia aleluya gloria al Señor como no podemos nosotros presentarnos delante de Dios cuando Él ha sido un Dios de misericordia y lo digo porque el Señor ha tratado no solamente con mi vida sino con millones y millones de cristianos que hoy en día andan adorando y bendiciendo el nombre del Señor Dios ha transformado a millones de personas pero el mundo se ha idolatrado ahora en el pecado pero yo quiero decirte amado amigo que me sintoniza por las redes sociales si me estás escuchando en esta hermosa mañana ven a los pies de nuestro Dios porque solamente Jesucristo te puede ayudar solamente Cristo puede romper toda cosa inmundicia del enemigo y cuando entramos a la presencia de Dios ya todo viene a ser diferente el hombre tiene que cambiar porque Dios es el que da ese toque espiritual para que el hombre sea diferente para que el hombre cambie su forma de ser para que el hombre camine ahí recto delante de la presencia de Dios porque Dios hace las cosas perfectas Dios te quita toda inmundicia del diablo que te ha puesto en el corazón Dios te quita toda maldad que tienes pero tienes que primeramente venir a conocer la gloria de Dios aleluya alabado sea su santo nombre santo es el señor la biblia nos dice en el libro de lucas capítulo 19 versículo del 1 al 10 un hombre saqueo un hombre que extorsionaba al mundo un hombre que tenía muchos bienes porque era cobrador de impuestos pero cuando oyó que iba pasando por Jericó el hijo del Dios poderoso Jesucristo él quiso conocer porque él quería cambiar él no quería ser ya creo yo cobrador de impuestos porque extorsionaba al mundo y estaba ya lleno de puro dinero pero él quería hacer un cambio en su vida amado amigo que me sintoniza si tú te encuentras de esa manera y quieres reconocer a Cristo como salvador Cristo te va a libertar en esta mañana y cuando oyó la voz ahí que andaba el Señor ahí en Jericó dijo yo quiero ser transformado pero tenía un defecto este hombre que era muy pequeño de estatura y pensó irse a montar encima de un árbol psicomoro para poder ver pasar el Dios todopoderoso eso se encuentra en el libro de Lucas capítulo 19 versículo 1 al 10 usted puede leer ahí y va a encontrar la historia de este hombre pero lo que me maravillo es que Dios siempre ha querido ayudar a aquel que está cargado siempre ha querido ayudar al que anda en pecado él quiere siempre ponerlo en libertad para que pueda reconocer que solamente hay un Dios todopoderoso que a él es quien nosotros le cantamos alabanza que es a él a quien nosotros adoramos cuando danzamos cuando adoramos al creador de los universos no los avergonzamos porque es al Dios que nos dio la vida y no importa que alrededor esté quien esté el deber es de sacar de nuestra alma lo que tenemos para el Señor porque aunque sea para joven la palabra también el joven debe de estar sumicio a la presencia de Dios no porque sea joven y el viejo por lo mismo si es viejo debe de tener más autoridad para alabar al nombre de Dios porque ya es un hombre viejo que no tiene que andar pensando en nada de este mundo porque Dios lo ha transformado aleluya cantad alegras a Jehová vení con regocijo adorar su nombre porque él es el Dios poderoso porque no decir que nos libró de una muerte segura donde ya estábamos en la puerta del infierno y de ahí lo restauró para darnos la vida eterna para darnos esa luz admirable en Cristo Jesús por lo tanto tenemos que gritar por donde quiera que usted tiene que adorar el nombre de Dios no importa como le decía que lo escuche usted adore el nombre del Señor usted busque una forma como poder adorar el nombre de Jesucristo aleluya la sangre de Cristo nos libertó y cuando el hombre tiene la inyección de la sangre de Cristo en las venas hay libertad para poder adorar su nombre hay libertad para decir que Cristo sana a los enfermos hay libertad para decir que Cristo levanta a los muertos y no se maraville porque levantó a Lázaro no se maraville porque levantó a la niña podrá decir usted solamente levantó a uno pero más quiero decirle en esta mañana la sorpresa que se va a llevar al mundo cuando venga el Hijo del Dios Todopoderoso en las nubes con los coros de ángeles a levantar a la iglesia y que no esté preparado usted se quedará por lo tanto este es el día aceptable para usted para que reconozca a Jesucristo como el Salvador el programa Voz de Salvación es para usted para que usted se salve para que usted obtenga la vida eterna un día porque ya a nosotros Dios nos dio la vida eterna pero hay miles y miles de almas que todavía no tienen la vida eterna por eso Dios ha tocado el corazón para poner este programa Voz de Salvación para que usted pueda venir y pueda ser salvo a través de la palabra del Señor y no se maravilla porque Dios levantó a Lázaro maravilla porque cuando Dios llegó allá al valle donde estaban multitudes y multitudes de hombres que ya habían sido sepultados que habían muertos ahí Dios los levantó con su poder y así mismo levantará a centenares de millares de millares de personas que están bajo la tierra un día los levantará primero para que den la bienvenida al Dios de amor al Dios de misericordia al Dios que te estoy predicando en esta mañana para que te salve de las guerras del diablo por gracia recibimos de nuestro Dios y por gracia tenemos que predicar el evangelio de Cristo aunque el diablo no quiera porque el diablo quiero decirle que se ha levantado muy grande encima de nuestra vida pero no la Biblia dice que no hay que temerle sino que hay que temerle el Dios Poderoso ¿por qué temerle al diablo? no tenemos cuentas pendientes con él las cuentas pendientes que tenemos es con el Señor Jesucristo el Hijo del Dios Poderoso el que nos salvó el que nos dio la vida el que nos levantó de la muerte y nos dio la vida eterna por lo tanto a él tenemos que rendirle cuenta y él puede hacer con el alma de nosotros lo que quiera porque a él le pertenece por lo tanto amados hermanos que me sintonizan esta mañana pongámoslos a cuenta con nuestro Dios démosle la alabanza démosle la gloria al rey de reyes y señor de señores aleluya glorias del nombre del Señor alabado sea el nombre de Cristo hay poder en la sangre del Dios Todopoderoso he predicado su palabra conforme a su voluntad señor esperando señor en esta mañana que pueda tocar los corazones de los hermanos que nos han sintonizado de los amigos que nos han sintonizado señor por Facebook por Youtube Padre de la Gloria toca los corazones estoy haciendo una oración en esta mañana ya el mensaje lo he terminado ahí se lo dejo de tarea amado hermano y amigo que me sintonizó no sé si el Señor tocó su corazón pero ya la respuesta es suya oh señor amado gracias le doy por la fortaleza que usted nos ha dado hoy esta mañana para poder señor predicar su palabra para poder decir señor que la alabanza siempre debe de venir delante de su presencia con regocijo porque a veces es lo menos que predicamos de la adoración a nuestro Dios a veces es lo menos que hacemos de darle la honra a Dios a través de la alabanza Dios se mueve en medio de la alabanza por lo tanto el Señor hoy en la mañana yo no iba a traer este mensaje amado hermano mi mensaje era otro pero el Señor mientras estaba oyendo a la hermana Gracie que estaba orando sentí la presencia de Dios que me dijo vete al salmo número 100 y como el salmo y como el salmo número 100 siempre uno lo conoce perfecto le dije señor gracias por tu palabra que me has revelado para traerle en esta mañana y me levanté mientras estaba ahí meditando en la oración y agarré la Biblia y abrí en el salmo capítulo 100 y lo leí en dos veces y dije gracias señor por tu palabra y en esta mañana con tu ayuda señor la voy a predicar y tú eres quien me vas a dar palabra señor porque el hombre sin tu presencia no puede hacer absolutamente nada pero cuando el Espíritu Santo de Dios está con nosotros todas las cosas son para bien por lo tanto le damos honra y gloria al señor por lo que se ha hecho en esta mañana voy a orar por si algún hermano andaba escarriado y se quiere reconciliar y también voy a orar después por alguna persona que se encuentre enfermo disculpe si yo no miro los mensajes porque cuando yo predico amado hermano yo cierro mis ojos yo no abro mis ojos solamente cuando voy a tomar agua por lo tanto disculpe si yo no miro sus mensajes pero quiero orar si hay alguna vida que Dios ha tocado su corazón en esta mañana Padre bendito ayúdale dele fuerza y dele fortaleza para que se pueda levantar como aquellos grandes hombres que se levantaron y pudieron servir al Dios todopoderoso así mismo Padre bendito si hay alguna vida si hay alguna alma que en esta mañana se reconcilie delante de la presencia de Dios fortalece su vida dele fuerzas cada día para que pueda seguir adelante el Evangelio de Cristo el Evangelio que nos va a dar la victoria al final también oramos en esta mañana por si hay alguna persona que esté mal de salud ponga su mano allí donde sienta usted el dolor si es en la cabeza ponga la mano en su cabeza donde sea que sea usted ponga su mano y de entre a la presencia de Dios que Dios en esta hermosa mañana va a quemar todo dardo del enemigo todo dardo de Satanás de demonio Jesucristo lo va a quemar porque Cristo es el poderoso el que tiene el poder para reprender todo obstáculo maligno y Dios siempre ha querido lo mejor para su pueblo el Señor siempre ha querido lo mejor para sus hijos con la diferencia que a veces nosotros andamos desagradando a Dios pero la misericordia de Dios siempre está ahí para ayudarnos para fortalecerlo para levantarlo y en esta mañana Padre bendito venimos reprendiendo toda artibaña del enemigo toda potestad Señor que lo sea conforme a su voluntad lo reprendemos en el nombre poderoso de Cristo queme toda enfermedad por su palabra y por su misericordia no porque el hombre dice sino por la misericordia de Dios no porque el hombre no puede actuar pero la presencia de Dios si tiene poder para quemar toda cosa que no sea agradable es Dios al Señor aleluya hay poder en la sangre de Cristo Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos sintonizaron en esta mañana como también a cada uno de los amigos que también nos sintonizaron por la radio NC Pentecostés una radio que ha sido de bendición para nuestra vida y también para todos aquellos que sintonizan ha sido de bendición así es que Dios le continúe bendiciendo grande y poderosamente aleluya así voy a dejar a nuestra hermana crazy gloria y honra al señor aleluya por esa hermosa palabra en esta hermosa mañana así mismo vamos a dar ya finalización a estas transmisiones del día de hoy esperando que hayan sido de bendición a su vida que haya tocado su corazón aleluya bendecimos el nombre de Dios todopoderoso así mismo no se olvide que el día lunes hay transmisión también aleluya con el pastor Selvin Rivera en el programa aleluya encendiendo lámparas apagadas así que ha sido todo por hoy Dios le bendiga Dios le guarde sonría que Cristo le ama gloria